Mi gente, estoy en Valledupar y les cuento que estamos en la capital mundial del vallenato. Valledupar es la cuna del género vallenato. Es por esto que cada calle y cada lugar trata de recordarnos los grandes ejemplares musicales que han nacido y han desarrollado cada vez más el folclor vallenato. La primera parada fue visitar un lugar bastante concurrido por los fanáticos del género, en el cual podríamos conocer un poco más de los grandes exponentes de la historia en general. Ubicado al norte de la ciudad de Valledupar, este parque cuenta con una extensión de 3.3 hectáreas, en donde puedes disfrutar al máximo de las figuras más emblemáticas del vallenato. Mi gente, estamos en un lugar en donde está la estatua de Diomedes. La gente tiene que hacer cola, o sea, nos acercamos hace rato para ver si nos tomábamos una foto y hay que hacer cola. Y allá, el acordeón que pueden ver ahí, ahí ya tomé fotos. Y bueno, este es un lugar bastante concurrido por la gente, por los fanáticos de Diomedes, por los fanáticos del vallenato. Y bueno, es un lugar que definitivamente la gente no se puede ir de Valledupar sin visitar. Este parque se llama La Provincia y está full, por ejemplo, hoy es domingo y está súper full de personas. Así que voy a tratar de tomarles lo más que pueda para que puedan ver. El primer monumento que me llamó muchísimo la atención fue este gran acordeón con los rostros de tres íconos musicales de Colombia. Poncho, Zuleta, Diomedes Díaz y Jorge Oñate. Detrás se encuentra nuevamente al cacique de la Junta, sentado y a un costado, su hijo fallecido, Martín Elías. La gente siempre recuerda la personalidad jocosa del cacique y se toman fotos muy graciosas. En mi caso, íbamos a grabar un videíto en donde cantaríamos un tema de Diomedes. Y como no había mucho espacio, lo primero que hice fue sentarme en las piernas de él. Para mi sorpresa, una de las muchachas que estaba conmigo me advirtió y me dijo que no lo hiciera. Ya que el que se sentaba en las piernas del cacique salía preñado, o sea, embarazado. Así que tomen dato. El ambiente del lugar es bastante genial, ya que la gente tiene su música, baila, canta y se pasa un rato agradable. Aquí les presento a las musas del vallenato Nueva Generación, dándolo todo en el Parque La Provincia. En general, las esculturas llaman muchísimo la atención por su acabado y colores. Esta, en definitiva, fue una de mis favoritas. Alrededor del parque también podemos conseguir una especie de monedas, o sea, esculturas, con el rostro de diversos cantautores emblemáticos del folclor vallenato. Entre estos, Emiliano Zuleta, Lorenzo Morales, Rafael Escalona y Leandro Díaz, que sin duda alguna están en las páginas más importantes de la historia musical colombiana. Al pasar las horas podía observar más y más personas llegando al parque, emocionadas por fotografiarse con sus ídolos musicales, en donde además tienes la opción de llevarte un grato recuerdo típico de la región a tu casa. Seguimos recorriendo el lugar y me topé con la estatua del gran Carlos Vives con su bicicleta. Por supuesto, me monté para tomarme mi respectiva foto y aprovechamos también el momento para recordar un clásico del maestro Rafael Escalona, que fue interpretado por el mismísimo Carlos Vives. Con este hermoso atardecer fue que terminó nuestro paseo por el parque La Provincia, para poder ir a descansar y prepararnos para la aventura del día siguiente. A eso de las 3 de la tarde, ya bastante descansaditas del día anterior, nos fuimos a la icónica Plaza Alfonso López, lugar donde se le dio inicio al Festival de la Leyenda Vallenata en 1968. En resumen, este festival es una fiesta folclórica realizada en Valledupar que busca exaltar a los más grandes compositores e intérpretes del género vallenato. En el piso de la plaza puedes encontrar diversos recuadros tallados que corresponden a las estrellas vallenatas, es decir, a esos reyes que han sido ganadores del festival desde que este dio inicio en 1968. Aquí íbamos camino a una entrevista y en general todo el ambiente es bastante tranquilo para conversar y dar una caminata. Al rato volvimos nuevamente a la plaza para realizar unos videítos y me tocó ponerme mi sombrero porque mi gente, el sol que hace en Valledupar es bastante fuerte. Todos los lugares que están alrededor de la plaza son bastante coloridos y alusivos a los artistas vallenatos, personajes que sin duda alguna hacen honor a la historia que rodea este lugar. Aquí patrocinado por Fernando. Bueno, muy contento de tener la visita en Valledupar de las musas Nueva Generación. Un talento muy especial que es Judith Magallanes, venezolana. Tiene una hermosa voz. Sé que uno de sus roles en la vida también va a ser la presentación. No sé si a nivel televisión, a nivel radial. Tiene una voz muy hermosa, una vocalización espectacular, un tono, un timbre muy bonito. Sé que eres una gran artista, eres ya, y te vas a convertir seguramente en una comunicadora muy grande. Ay, gracias, Fernando. Bueno, y aquí disfrutando de un cholado. Cuando vienes a Valledupar, no puedes dejar de pasar por la plaza de Fonsolope. Aquí está la historia del vallenato. En esta tarima empezó durante muchos años el festival de la leyenda de vallenata. Y aquí, con este calor, pega un cholado para refrescarnos. Esto es como decir raspado en venezolano, raspado. Por suerte, nuestro amigo Fernando, oriundo del Valle, se dispuso a brindarnos un rico cholado. Una típica merienda colombiana que para mí resultó ser idéntico al raspado venezolano. La única diferencia que la encontré fue al momento de la preparación, pero del resto igualito. Finalmente, nuestro recorrido culminó con este paisaje. Ya un poco cansada por el trote del día, pero feliz y emocionada de conocer estos lugares llenos de historia, arte y música. Quedo con muchas ganas de seguir recorriendo lugares que inspiren cultura y nos recuerden grandes legados musicales. Por esto, espero aprovechar cada lugar al que vaya para conocer y contemplar junto a ustedes el poder que tiene la música. Si te gustó este video, ayúdame a compartir y suscríbete a este canal para más contenido. Nos vemos en la próxima.